La región invierte en innovación e investigación para alcanzar un uso más eficiente del agua en la agricultura y disminuir los costes de producción. Hidroconta, empresa regional que fabrica contadores de agua inteligentes, celebra su 40 aniversario en un año en el que amplía sus instalaciones. Entre sus labores desarrollar, fabricar y distribuir equipos para el control de redes hidráulicas y de riego y también de abastecimiento.